Weezo G En los 12 discípulos Mi gente te acuerdas cuando te conté lo que me pasó el domingo Pero no te dije que me pasó cuando vive la playa Y lo que pasó fue esto papá El domingo por la tarde ya cansado de curarme de joder y de pichar Enjuagándome las bolas estuve como una hora pa' sacarme todas las a A mi lado una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar A notar que ya era Weezo tira la toalla al piso y se dobla sin pensar Ya me puse a mirarle la anécdota y la chochota y esas dos grandes tetas Con el frío y con la brisa casi casi me notiza la cabrona estaba a quebrar Acabo de enjuagarme, sacudirme y descargarme y empiezo a caminar Yo voy enjuagándome las bolas frente a mí y una culona jalándose la colilla Cansado de la playa como me jala la toalla no sabía que era Yo pensé que era una falga y así yo que en una palma se me había quedado buen caja Cambiando el tema vuelvo pa' la nena 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 Bájate el pantalón súbete la mini Quiero ver tu G3 o tu bikini La que tenga pantallega que lo tira whippy Mientras nosotros los maldientes nos fumamos un finis Bájate el pantalón súbete la mini Quiero ver tu G3 o tu bikini La que tenga pantallega que lo tira whippy Mientras nosotros los maldientes nos fumamos un finis Así que toman el idioma que mejor dominen Me espera que yo esté volando pa' que camine Van a pararse donde yo mire Y dile a tus amigos que whizo vive Pero pide, pide que te daré lo que me pides Ma' y pa' que tú veas que me dirás Sigue, sigue Te voy a dar todo lo que tú me pides A la mujer le gusta que el hombre la castigue Pero pide, pide que te daré lo que me pides Ma' y pa' que tú veas que me dirás Sigue, sigue Te voy a dar todo lo que tú me pides A la mujer le gusta que el hombre la castigue Gatas en su pose Hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Gatas en su pose Hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Gatas en su pose Hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Gatas en su pose Hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie los conoce Baja del pantalón, súbete en la mini Baja del pantalón, súbete en la mini Baja del pantalón, súbete en la mini Que lo vete, doy el tri con tu bikini Bájate el pantalón, súbete en la mini Bájate el pantalón, súbete en la mini Bájate el pantalón, súbete en la mini Que lo vete, doy el tri con tu bikini Mi gente, es Wizo G, su hermanito, su amigo Aquí o en cualquier otra parte donde nos encontremos Y recuerda que es Sol 21 de 12 de 5 Gracias por ver el video